En las últimas ocasiones de primer tiempo para River, River busca, converte, converte, converte Y perro que salía, por el día parecía, Salah, gol No, 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 no No hay, no, el árbitro está mirando hacia el arco, fue hacia el arco En este lugar tenemos que ver si hay o no una posición adelantada Este es lo que cobró el árbitro, yo creo que había una posición adelantada, muy difícil de terminar Otero salía corriendo para decir que era gol, Otero salía en la línea Claro, eso es lo que le dicen los jugadores de River Sí, sí, por eso ahora Sánchez va a consultar Tiene que empezar todo, ¿eh? Bueno, veamos las posiciones, ahí va el cabezazo El arquero no está, ¿eh? Ahí queda uno contra uno Pero ahí para eso se necesita un televismo, ¿sabes? Sí, hay un televismo Para ver si Jarba virica Y si entra toda la pelota Sí, entró todo Todo, todo, todo Sigue discutiendo con el señor Otero y también Sánchez Que se acercó al sector del juez de línea que marca Dice, se van, se van, se van, se van, se van, se van Se van, que quiero chabullar solito Ahí está Otero y Sánchez La orejita, no, no, parece que lo está diciendo, no, no Y él está diciendo lo que vio Sánchez ¿Qué dice? Señoras y señores ¡Hay gol! ¡Gol de River! Lo hizo sobre el final del primer tiempo Como le habíamos dicho El chileno Marcelo Salas River uno Ferro Ciro Bueno, acá la tenemos, ¿eh? Allí va Le damos al arquero Se chaza en favor Cuando sale este cabezazo Había dos, ¿a mí? Sí, había dos No había dos Yo me adelantaba Es un gol perfectamente valido Te digo más Marcelo y Sosa me parece que lo habilita Es perfectamente valida la fiesta Disculpe, me está tele Faltan 20 segundos Final de este primer tiempo Con gol del chileno Marcelo Salas River Mencho Se viene el mencho Gol de River A los 38 El mencho Sí, el mencho Ramón y Mael Medina Bello River dos Ferro Ciro Salió el contraataque de River Con mucho espacio Con un ferro que vuelve mal Y Medina Bello Que le pega con derecha La frota que pasa al lado de la pierna El defensor y se mete junto al palo derecha Como vamos a ver nuevamente Entre las piernas El número dos El tercer gol Hernán Díaz Gol De River Hernán Edgardo Díaz De River tres Ferro Ciro Y allí fue Hernán Díaz nomás Si Ferro hubiera elegido su derecha No sé si lo hubiera arcado Porque miren a dónde va a parar el chapeleo La pone muy bien sobre el otro lado A donde se dirige el arqueo Los de Morales Seguro ¿Vanás El tercer gol Adrián Díaz